¡Aaah! ¡Nos escupió la salsa! Es un horror. Amigo, es muy fuerte esa salsa. Es muy fuerte esto. ¿Qué les pasaba cuando inventaron eso? Bienvenidos a un nuevo programa de Terapia Picante. Mi nombre es Alan Parodi y en el video estamos acompañados de Charlotte Canigia. Charlotte es una reconocida modelo influencer con una amplia experiencia en reality shows. Su exitoso programa Canigia Libre en colaboración con su hermano Alex fue visto en todo Latinoamérica y España. En el día de hoy se enfrentará a las salsas más picantes del mundo y descubriremos si podrá vencerlas. Charlotte, bienvenida al programa. ¡Hola! Gracias. ¿Cómo te lleva Charlotte con este tipo de salsas, con este tipo de comidas picantes? Me encanta el picante, sobre todo el wasabi. Pero esto no sé si voy a poder tolerarlo. Sé que tenés técnicas para calmar el picor, ya sabés de la leche y todo. Sí, todo, todo. Estuve en la India hace poquito y lo que, el tip número uno, tenés que tomar un vaso de leche o un yogur. Agua, nunca, porque es peor. El picante es mucho más fuerte. Perfecto. Y un poco de, podés comer tipo miga de pan acá abajo. Y te calma por completo el picor. Sí, el picante. Sí. Masacre 100% Barrani. ¡Amo! ¿Y este señor quién es? ¡Tu abuelo! Este es tu abuelo. Mirá. Carlos Malatón es mi abuelo, exactamente. ¿En serio? Me enseña a operar criptomonedas, todo eso. Lo amo. Desde chico, desde chico. Perfecto. Vamos a probarla. Maracollé Argebanero. Es picante, pero no tanto. Es una salsa que recomendarías. Recomiendo, sí. Está buenísima. Sí, sí. A mí me encanta. En terapiapicante.com la gente la puede conseguir, Charlotte. Así que... Por favor, la compran ya. Con tu exitoso reality, Canilla Libre viajaron por muchos países. De hecho, sé que visitaron Tailandia. Sí. ¿Recordás cuál fue la comida más exótica que probaste en esos días? Y probé insectos. Fuimos a un barrio que había como... Hay varios lugarcitos. Tipo una feria de insectos. Y vos podés comer de todo. Están fritos y están muertos, obviamente. Ok. Y probé tipo ranitas, gusanos de todo tipo. No. Pero tenían gusto a pollo, ¿viste? Como a maní. No era feo. ¿No te da cosa probar nada de eso? No, a mí no. A mí me encanta probar comidas distintas, picantes, lo que sea. Me gusta la comida. Me da miedo ese mono. Es picante, pero igual puedo tomar un poco de esto. ¿Ya vamos con la leche? Sí, basta. Me voy a poner con... Estoy transpirando. ¿Qué asco? Charlotte, estuviste en Gran Hermano VIP España. Sé que tuviste una situación con un cepillo de dientes. ¿Recordás qué fue lo que pasó? Sí. Pará. No puedo más. Qué asco. Esa es una asquerosidad. No, no me gustó nada la del mono. Pará, tengo calor. Bueno, te cuento. Había un señor muy malo que se llamaba Carlos Lozano. Y él siempre quería pelearse con las mujeres en la casa. Entonces, con mi amiga, cuando estaba dormido, decidimos agarrar su cepillo de dientes. ¿Y dónde fue a parar ese cepillo? No. Donde uno hace sus necesidades. ¡No, no, no! Y pasamos como el cepillo así y lo pusimos ahí donde él se lavaba los dientes. Entonces, el próximo día nos llamaron al cuartito ese que te llaman, ¿viste? Que te llama Gran Hermano y hablás con él. Sí, bueno, y nos dijeron, tienen cinco minutos que Carlos ya está despierto y se va a lavar los dientes. Le cambian el cepillo y nos dejaron un cepillo nuevo. Y nosotras, no lo vamos a cambiar, no lo vamos a cambiar. Y nosotras, escondidas, mirando como se lavaban los dientes. ¡Qué asco! ¡No, no, no! Espera, ¿y después eso la gente te bancó o no te bancó en el reality? Y después, no. Después, no. ¿Sabés lo que me pasó? Me sentaron al señor al lado y le mostraron el video. El señor no estaba enterado. ¡No! Se puso loco. No, horrible fue. Se ve rara esa. Media endemoniada, ¿viste? Un poco endemoniada. Me da miedo esto. Va. ¿No va? No. No pica esta. ¿No te picó tanto? No. Esta más, la del monito. Esto llega un poco más tarde. Esto llega un poco más tarde. Qué asquerosidad, te juro. Tenés muy buena data de fotos cuando eras chica, ya que tus padres fueron una pareja muy mediática en su momento. ¿Cuál de todas las fotos de tu infancia es tu preferida? Tengo varias fotos preferidas. Tengo una que yo estoy como con una Barbie y esa es mi preferida. Hay una foto también que están vestidos como que son de la realeza, esa es buenísima. Me encanta. Esa, desde chica que... Esa. Y con mi hermano, como somos mellizos, nos vestían iguales, ¿viste? Me encanta. Tremenda foto. Tremenda. Bueno, tu mamá, Mariana Nanis, tiene una lengua karateka, psiquiática y con cualquier persona que se pelea la deja sin palabras. ¿Cuál es tu top número uno de mejor pelea de tu vieja? Uy, no. Cuando se peleó con Janina a la torre. No. Janina vino al programa y se la bancó con todas las salsas, ¿eh? Es picante. Sí, es picante. Mi mamá es más picante que yo. ¿Pero qué había pasado? ¿Qué fue lo que...? No quiero contarlo. Junto con ella, no. ¿Por qué consideras que ganó la pelea tu vieja? Mi mamá siempre gana las peleas, creo. Es como muy directa y... No sé, es más real. Como ve, Janela, es así. Y hay gente, quizás Janina actúa un poco de loca. No creo que esté tan loca. ¿No? Me parece. Spicy shark. A ver. ¡Qué asco! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asco! Charlotte, vos y tu hermano Alex son bellizos. ¿Sentís alguna conexión especial con él que tal vez no se pueda explicar de alguna forma lógica? A veces sí, a veces no. Eso creo que es más con... Me pica todo, es como un fuego. Soy el dragón de Shrek. Sí, 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 o sea, a veces sentís como que tu hermano está triste, quizás, y vos como que también te llega. Aunque estén a la distancia, por ejemplo, eso te llega. Sí, sentís que tu hermano está triste. No sé, es raro la explicación. O a veces cantamos un tema, estamos como hablando así y los dos cantamos el mismo tema al mismo momento. La misma frase, todo. Es rarísimo eso. Mira. Lo pasa solo con él. ¿Alguna situación en la que te haya defendido tu hermano en algún momento? ¿Recordás? En el colegio. ¿En el colegio? ¿Qué? ¿Te hacían bullying? ¿Algo de eso? Una vez una chica pasó algo. Yo tenía un libro, ¿viste? Es re feo esto. Yo tenía un libro como Las chicas malas. ¿Viste? Mean Girls, la película. O sea, vos ponías un libro y ibas enumerando a la gente que... Sí, con una amiga hicimos, con Jessica, que era una amiga mía, hicimos un libro criticando a todo el colegio. Sí. Y esta amiga c*** de mierda, un día, ¿qué hizo? Le sacó fotos a mi libro cuando yo estaba, no sé, en el jardín o algo. Y ella le sacó fotos y lo filtró por todo el colegio. Entonces, todo el colegio me odiaba. Y era como, ¿qué m***a hizo esta hija de p***? Y habíamos puesto algo muy feo de una chica que mi hermano después... La chica estaba sentada al lado mío y me hizo así, como re enojada. Y después dijimos algo muy feo de ella. Y mi hermano le dijo eso a la chica. Y la chica se puso loca y nos mandaron al director. Tremendo, tremendo. Hija de... Con... Alesérgica. ¿Qué ajo? Esta es nuestra, Charlotte, por favor. Tenés que hablar bien de nuestra salsa. Nos escupió la salsa. Es un horror. Amigo, es muy fuerte esa salsa. Es muy fuerte esto. ¿Qué les pasaba cuando inventaron eso? ¿No se la recomiendas a la gente esta? No la compres. Esta no. En esta parte del programa te voy a mostrar algunas fotos que subitas a tus redes sociales para que las veamos y nos cuentes la historia detrás de cada una de esas fotos. Ok. Vamos con la primera. Esta es mi foto preferida. Ahí va. Cuando tenía cinco años, que me encantan las Barbies. ¿Llegaste a tener la Barbie embarazada que la vi en la película? Sí, yo la tenía. ¿En serio? Sí, esta es rarísima. No, me encantaba. ¿Mirá? Sí, sí, sí. Tenía el avión, el avión de Barbie. Un montón de Barbies. Eras fanática. ¿En algún momento algún hermano tuyo te hizo alguna joda con alguna Barbie y te la rompió? Sí, sí. No con una Barbie, pero yo tenía también una muñeca que se llamaba Emily. Y son como muñecas re caras que parecen bebés reales. Entonces, yo amaba esa muñeca. La tenía en mi habitación siempre. Y un día nos peleamos con mi otro hermano, Axel. Y un día fue, me agarró la muñeca y me dice, ¡Mirá lo que hice! Y le había cortado las piernas y los brazos. Y me la tiró así, yo. Y agarré la muñeca y le dije, ¡Mamá, mirá! Y mi mucama me ayudó a coserla. Me dice, no llores, basta. Yo te la voy a coser. Y la tenía igual, pero toda hecha mierda estaba la muñeca. ¡Qué hermoso! O sea, ¿te descuartizó la muñeca? O sea, me ayudó a operarla. Y era media rara, pero yo la amaba igual. ¡Hermoso! Charlotte, vamos a la próxima. Esto me gusta, hacerme faciales. Y amo los baños de burbuja. Me encantan. Me relajan un montón. Sé que también para relajarte meditás a la noche. Trato de ponerme meditación guiada. Sí, sí, sí. ¿Querés hacernos una meditación guiada de 30 segundos? No. Ah, ok, buena onda. ¡Ni en pedo! Si querés te paso los links que yo te pongo para que me ayuden, ¿viste? Las meditaciones guiadas. Pero pará, yo creo que podés hacer una meditación guiada tuya. Ahora no, ¿eh? Pero hacer una aplicación y en serio, la gente la podría escuchar. Yo con mi voz ni en pedo. No te va a relajar mi voz. No, no, no. Sé que sos muy obsesida con la limpieza también, ¿no? Me encanta. Amo la lavandina. ¿Eh? Me encanta. Comprar lavandina. Sí. Amo comprar lavandina y el olor. ¿El olor a la lavandina? Amo. Una vez trapeé toda mi casa como una loca, puse tanta lavandina, que pará, me bajó la presión. No, ¿qué carajo? ¿Te dio una pálida de lavandina? Sí, sí. Entonces le digo a mi novio. Rarísimo. Me siento re mal, estoy re mareada. Y me dice, por la lavandina. Le digo, mentiroso. Y fuimos a la farmacia y me tomaron la presión. Me dice, uy, tenés la presión re baja. Y me dieron un caramelo. Y ahí, bueno, trato de solo usar muy poquita lavandina, no ponerle chorros así. Yo le ponía así de lavandina. Claro, ¿no? ¿Cómo es un montón? Era un montón. ¿Otro olor raro que te guste además de la lavandina? De vainilla me gusta. Prendo muchos saumerios yo en mi casa. Estoy como loca. Pongo saumerios, bombitas de humo, lleno la casa de humo para poner la buena vibra, ¿viste? Perfecto, me encantó, Charlotte. Vamos a la próxima. Esta es la última. ¡Ay, divino! ¿Acá con Steven Taylor? Sí, Steven Taylor. El de Aerosmith. ¿Mirá? ¿Y esto dónde fue? Esto en el Faena. Yo tenía 23 años y me lo crucé. Y su banda me invitó a una fiesta ahí abajo. ¿Te fuiste de joda con... Sí, pero no, fui 10 minutos. Después me fui. Eran todos muy grandes estos señores. Y eran raros. ¿Por qué? Porque el señor me agarraba así la cintura y yo digo... ¿Qué? ¡Ah! Entonces todavía lo amo, pero no. O sea, no. Ataque de endorfinas. Ay, ¿qué les pasaba? ¿Qué les pasa a ustedes? Vamos a probarla. Esto es muy picante. Dios mío. Voy a probar solo un poco. Basta. ¿La cupiste? No. Un asco es esto. Solo vos podés hacer estas salsas. Hace un tiempo subiste una foto en un quirófano y mucha gente la comentó generando una polémica diciendo si estaba bien o estaba mal que te das retoques. ¿Te molesta que la gente hable sobre vos y opine sobre esas cuestiones? No, como un huevo. No, ya no, ya no. Es más, mi hermano le digo ¿Qué hago? Subo esto. Subilo. Olvídate. Todo el mundo lo va a subir. Ya fue, subilo. Y digo, no, dale, subilo. Y lo subí y tal cual. Fue como... Explotó por todos lados. ¿Qué te decía la gente de esa foto? No, qué hija de... ¿Cómo vas a subir eso? Qué horror. Lo que estás como dando... El mensaje que estás. Un mensaje feo hacia los jóvenes o las chicas para que se operen. Y eso no era mi... No quería dar ese mensaje. Solo subí este video y listo. ¿Es verdad esto que cuando te hace un retoque después te querés hacer otro, otro, otro o no están así? Sí, sí. ¿Es así? Y sí. Sí, es así. Así que cuando quieras vamos. Esta es de las salsas más picantes del mundo. ¿Te animás? Dabom se llama. ¿Dragón? Dabom. 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 No podían fingir estas salsas ustedes, ¿no? Es muy picante, ¿eh? Dale. No la acupas, no la acupas. Qué asco. Qué asco. En un programa de entrevistas le dijiste a una persona que te estaba haciendo una nota que te estaban haciendo muchas preguntas boludas. Sí. Te voy a hacer un cuestionario de preguntas cliché. Así me las podés responder en este momento en el que tenés la salsas más picantes del mundo en tu cuerpo. ¿Te parece? Es un asco. ¿Puedo vomitar? Podés, pero no sé. Ahí tenés. Hacé lo que quieras. ¿No? ¿Estás bien? Sí. Si te digo que mañana es el fin del mundo, ¿qué es lo primero que hacés? Gastarme toda la quita que tengo. ¿En qué te comprás? Primero me tiro de paracaidismo porque me encanta. Ya lo hice. Después me gustaría ir a bucear. No sé, bucear. En algún lado cool. Y después nada, comprar pavadas. Perfecto, me encantó. ¿Qué preferís? ¿Trabajar de lunes a viernes jornada completa o no poder comprar más en tu vida ropa de marca? Trabajar. ¿Preferís trabajar? Sí. Trabajo ahora. Un montón de horas. Ni te cuento. ¿Y estás bien con eso? Sí. Estoy bien. No me molesta. Porque en un momento habías dicho que no te gustaba. Es verdad. No, ahora me puse las pilas. Me gusta trabajar. Y ganar platitas. Me duele a morir. Me duele la lengua. Y la última. ¿Qué preferís? ¿Tener que acompañar todas las comidas de acá el resto del año con Dabom, la salsa que acabas de probar? Te pido. ¿O raparte la cabeza cual Britney Spears en los 2000? Me rapo y me pongo una peluca. Vamos a la próxima, Charlotte. No. 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 Reaper XXX. No. Ni en pedo. Mómetela vos. Yo no voy a comerlo. ¿Vas a abandonar? Sí, voy a abandonar. Perfecto. ¿Qué pasa si abandonó? No. Soy la primera persona que abandona. O sea, no te quiero convencer, ¿eh? Literal. Ya abandonaste. Bueno, listo. Hice 50 programas y nadie abandonó en estos 50 programas. Va a ser la primera. Bueno, siempre hay una primera vez. Dios mío, eso sí que pica, ¿eh? Yo no puedo creer. ¿No vomitas después de esto? ¿No vomitas? Si tomás mucha leche, podés vomitar. Voy a vomitar yo. Sí. Vamos a ver, en esta parte del programa, la última, vamos a ver algunos looks que tuviste a lo largo del tiempo para que los puedas calificar del 1 al 10 con tus ojos de hoy en día, no puedo más. Vamos con la primera. Perdón, ¿eh? primer look. Sí, es un look, un look casual, de día, tranqui, para ir al súper. Del 1 al 10 que le pones. Un 10, amigo, un 10. Vamos a la próxima. Este es un look Oompa Loompa. Me inspiré en Charlie, la factoría de chocolate. Sí. Es la fábrica de chocolate. Bueno, la fábrica, es lo mismo. La factoría, hermoso. Bueno, yo la conozco en inglés. ¿Cómo es en inglés? Hijo de p***. Vamos a la próxima. No. Hay días que digo, ¿qué estaba pensando? ¿Por qué esta peluca? ¿Qué me pasaba? Nadie, ¿por qué nadie me dijo que no? ¿Qué le pones a este? No, es un desastre ese look. Ese no va. Soy fan de Kim Kardashian, me encanta. Y ella tenía una peluca así, entonces me compré una de por acá. La calidad, como vemos, no era tan buena. Es un horror. Vamos a la próxima. Bueno, eso cuando tenía 20 años y me puse unas tetas gigantes, de porno a estar. De porno a estar. Me encantaba, me encantaba. Y yo era fan de la Barbie, entonces yo quería ser rubia con tetas gigantes. ¿Por qué? Pero igual tenía mucho levante en esa época, ojo. Me imagino. Como me ves, mira, tremendo era. Perfecto. Fulor con los hombres. ¿Y la última? Esta es de Divas Play. Es una plataforma que yo tengo y bueno, tengo que hacerme fotos así, sexy. Esa es mi foto preferida, digamos. ¿De todas las que tenés es tu preferida? Esa es mi preferida, sí. Como stripper, esa onda. y así termina un nuevo programa de terapia picante con Charlotte Canigia que no se la aguancó con todas las salsas más picantes del mundo, pero igualmente, Charlotte, tenés esta cámara de acá para grabar a la gente y hacer lo que vos quieras. ¡Los amo! ¡Vengan a comprar esta salsa! Un aplauso para Charlotte Canigia. ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo!